Amigos, buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más. El día de hoy me acompaña Claudio, que ya lo conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos. Empezando. ¿Dónde andamos? Al parecer me dices que aquí eran un camino real, ¿no? Lo posiblemente todo este terreno que está con algo de Tepalcate que ahorita vamos a ver. Todo esto ya han sido tapias, ¿verdad? En alguna ocasión. En alguna ocasión. Pudo haber sido un poblado. Lo cierto es que sí, por aquí pasó cerca un camino real conectado a Jesús María con Aguascalientes. Entonces, no les podemos dar la ubicación exacta porque estamos todavía investigando. Y hay muchos chapulines, muchos pájaros en el alambre viendo estos videos. Pero vamos a empezar a ver qué podemos encontrar. Y a ver qué podemos sacar de historia del lugar. Entonces vamos a empezar. ¡Mucha suerte! Temporada de arañitas. Estas están en los jardines a veces. Si las ven, no las maten, amigos. Son muy buenas porque se comen a los zancudos y un montón de insectitos. Además de que no son nada venenosas. Entonces, lo mejor es dejarlas. Estas hay muchísimas, muchísimas en el campo. Miren, como les mencioné, esto es lo que estamos buscando. Pedacera de barro que nos indica que por aquí hubo gente habitando. La cosa es que por esta zona también hubo mucho chichimeca. Entonces se puede confundir. Miren, este barro. Como no está barnizado, entonces eso me indica que es más antiguo, que puede ser precolombino. Y luego está este de acá, que si ven la diferencia, este brilla. Este brilla, tiene como un barnizado. Entonces eso nos indica que es más reciente uno que el otro. Entonces por aquí puede haber pasado que estaban los indígenas. Y luego hubo alguna comunidad de españoles que sí hubo en esta zona. Entonces, a ver si tenemos algo de suerte. Un ochenta y siete fijo. Muy bonito. Si somos para todos, no suena feo. Vamos, ¿qué puede ser aquí? Aquí suena yo, imagino que vienen a hacer comiditas. Porque hay un montón de basura. Miren, ahí está la moneda. Eso es. Eso es. Hay un cien carrancita. Estas dan sorpresa porque brillan. Y uno cree que es otra cosa. Pero bueno. Muy buena monedita. La primera del día. Doradita. Estos son de los ochentas. Ahí está. Muy bien, amigos. Un botón de tela. Un botoncito de tela. Sí. Es medio reciente, ¿no? Sí. O sea, que se da ahí que usted me hace que te den carranza. Esta es la monedita. También carranza. Ahí se le ve lo doradito. Sí. Por el tamaño, sí, sí es carranza. Faltan dos moneditas a todo dar. Para entregarle el tesoro al don Juan. Don Jesús. Don Jesús, que nos dio chance de detectar. Por aquí no hay zona de pericos, pero ya se escuchan varios por ahí, quién sabe. No hay una buena señal. 86 fijo. Vamos a ver si también es monedita. Ay, no. Lo que me esperaba. Una tapa de vino. ¿Ya varias monedillas? Esta que le di, ¿cuál que es un Moctezuma? Creo. Y esta, sonaba muy bonito. No sé qué sea, Josefita. No creo. O sea, no sé qué es así, no sé qué sea. Más que a la otra le di un golpe. No, fíjate que yo le veo más cara de centavo porfiriano. Sí. Muy bien. Pericos, ¿no? Aquí siempre pasan cada año como en migración o algo raro, pero yo los he visto varias veces. Ahí es la casa que fue hace como dos semanas, pasaron una parvada. Pero, ¿sabes qué? A mí se me hace que sí son que se escapan. Pero vamos a ir. ¿Dónde estás, mendigo perico? Ahí está. ¿Ya lo vieron? Ya no le puedo aumentar más el zoom. No es como perico de casa, ¿eh? No. Es como diferente. Tiene la cabeza diferente. Miren, esos pasan, traigo que se llenó cada año. Miren. Mendigos periquillos. Me dio una señal de pull tap de cerveza y por eso no empecé a grabar. Amigos, pero aquí está, miren, otra monedita. Toda llena de tierra. Luego aquí salen así entre los surcos. Se enlodan. Se vuelven a enlodar. Este es un monograma. ¿De qué año? No lo sé. Vamos a limpiarla. Y a ver qué nos da. Miren, nos cambiamos de lugar. Más peloncito, más bonito. Noel. Los surcos. Y pues ahí están saliendo un par de cositas. Carraspeado. Testeado. 83. Tanto liso. Ah, miren, ya la vi. ¿Cuartilla o Josefa? Fíjate que... No, Cuartilla no es. No, no. O Josefa o... No sé. Ya le tomo fotos, así que... ¿Sabes que cómo te las encuentras así, güey? No, dicen que no va. Nada más aquí en estos campos labrados, pues las van sacando. Y más, si aquí nadie ha venido. Sí tiene pinta de Josefa. O, 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 ¿cómo se llama? O centavo... Porfiriano. Porfiriano. No, ¿sabes qué va a hacer? ¿Qué? El Quetzalcóatl. Sí. Ya le di más o menos ahí como la cara, creo. El Quetzalcóatl es más pesadón. No sabe. Sabe. Está bien, está bien. Una moneda más, ya van varias. Una más. Ay, amigo. Medianón. Medianón. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando es tenemos una limpiadita y ya debe estar apareciendo en la pantalla mira vamos a ver estos bueno ha sido un buen día ah que chido esta no manches no es un híjole ni lo muevas porque se rompe yo creo que es un milagrito pero esto es viejo esto debe ser colonial no manches no sabes cuánto he querido encontrar un animalito de estos y nunca me ha tocado bajaste a un lado vete de aquí tienes que cuide con cuidadito y estos por lo general salen de plata quien sabe si sea platita me lo daba alto tíralo a ver cuánto me da 76 a ver ahí déjalo o quien sabe pues las dos ahí me da un no si me da como bueno entre cobro y plata donde quedó si está bien chido que va está bien chido que es un caballito no que será es como un caballito tienes las patitas los patas churicas si este límpialo con muchísimo cuidado una agüita que va felicidades más atrás no hasta acá y mero y si muy fino muy bonito puede ser puede ser o una lata no lata no es puede ser una tapa de vino o moneda o hasta plata puede ser así que con cuidadito porque donde sea tu primer plata y le des una torre de las que ponen en las puertas así que es eso las de esas que se me fue el pinche nombre ah para que reboten para que se muevan pues nada esto no o sea que será ah es que es puro cobre vean son varios gramitos de cobre pues como no si van a sonar bonito ni modo miren lo que encontró el compañero la pieza del día pueden decirme si me equivoco según yo estas piezas van en las monturas de los caballos como acomodadas no sé pero de alguna manera van acomodadas y aquí lo que no alcanzamos a ver a ver si él nos pasa luego una portilla limpia es de este lado tiene que ser un león y de este lado tiene que ser un unicornio esto indica del imperio británico que hacían aquí quien sabe a lo mejor este el ejército pasó por aquí no sé si durante la intervención francesa o por esas fechas esto es un super super hallazgo que va gracias limpia lo que pasas una fotito si o que si traía el grabado que va va a mandar todo ya estas justamente después una medalla amigos una medallita de aluminio aquí le estoy poniendo una imagen por ahora pero bueno que buen lugar no sé más bien se encontró el buen Claudio y parece que va a haber mucho mucho más por aquí así que vamos a estar de regreso si por nada eso otra monedita amigos este ya salió más grande que las otras yo creo que este va a ser un centavo porfiriano ya se ve ahí el aguilita pero bueno ya le cambiamos de los centavos cómodos y corrientes ahí ya dice cento mil ochocientos y algo vamos a limpiarla y una pieza muy buen día bien amigos esta pieza muy probablemente sea de una navajita o una daga estas piezas que encuentran así es donde iba la es donde metía en la hoja y ya se agarraba así probablemente no sea guarda porque está muy chiquita pero sí era la parte de hasta arriba donde ya salía sale de aquí y esta parte usualmente va de madera para haber sido una una daga o un algo chiquito ahí ahí está salgo como un dije miren porque me voy al sol de este lado como la este la hojita donde la orejita donde se pone la cadenita de este lado pues está un poco doblado a ver si no se rompe a ver si no se rompe a ver si no se rompe bueno y esto no sé si iba más despegado fuera un 8 podríse inventar unos no sé un dije unos abetitos o a lo mejor en medio venía algo más quién sabe curiosito amigos es todo por el día de hoy como vieron salieron muchas piezas ahora sí nos fue bien este lugar que me invitó Claudio parece ser que estaba virgen es buena ubicación está cerca vamos a volver este eso sí él se llevó las mejores piezas la suerte del novato no muy bien muy bien él fue el el que encontró las dos mejores piezas que son el caballito y ahora cuántas monedas fueron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho moneditas no manches estuvo re bien ya que eché los de muslo más delicados mira yo saqué dos tres cuatro cinco seis siete moneditas la medallita y entre otras chucherías entonces estuvo estuvo muy muy bien muchas gracias por traerme a tu lugarcito no cuando quieras mi Dani ah pues mañana mismo ah dale pues ya bueno hay que volver porque está bueno ya está cayendo el sol pero bueno buenísimo ahí le das una limpiadita lo que puedas y me envías fotos si limpio todo ay el caballito ay el otro lo más delicado si para que vean él está usando el x10 del quest que tal ahí se ve ahí se ve no necesitan un equipo carísimo de parís pero bueno pues que bárbaro muchas gracias lo mejor si pues si honestamente allá mejor guárdatelos déjale tomo su fotito y y listo ánimo pues vámonos muchas gracias mi Claudio ahí está vámonos si les gustó el video ya saben regálenme un like suscríbanse si no lo han hecho este compártanlo me ayudan mucho con eso y nos vemos en la próxima aventura me dejan sus comentarios hasta luego amigos no no